hola hola a todos y a todas gracias por estar una vez más en este tu canal y pues bueno amigos como el título del vídeo lo dice hoy les traigo el el recorrido por mi nueva casa y otra casa espero que les guste y pues acompáñenme a ver el vídeo y pues bueno amigos aquí está la entrada de mi casa y pues entro y como pueden ver está muy chiquita la casa aquí a mano derecha está este mueble es este mueble donde tengo nada más la tele ya estuve sacando muchas cosas que pues antes tenía y que no las ocupaba y pues ya hice depuración antes de venirme para acá sólo dejé esto eso esta extensión ahí conectamos la tele y pues aquí está una ventana esa ventana da la calle y amigos aquí está la puerta pero también le puse una cortina porque en la noche cuando estamos aquí adentro y tenemos el foco prendido se ve todo para adentro miren esta es la puerta de entrada aquí ya abrí la cortina esta es la puerta tiene ese vidrio porque les digo que por aquí por este vidrio se ve en la noche todo aquí amigos a un ladito del mueble tengo el comedor porque como pueden ver esta casita está bien chiquitita y tengo todo pegadito tengo el comedor el refrigerador el mueble este donde tengo pues el hornito eléctrico la licuadora platos jarras con cucharas y esas cosas y pues acá es la cocina miren aquí es la cocina pues aquí está el mueble la barrita esta esto de aquí de la barrita estaba quebrado yo lo estuve lo estuve pegando así estaba y pues arriba de la barrita tengo el microondas ese platito donde pongo los huevos la sal el encendedor y el aceite de cocina abajo de la barrita tengo el tanquecito del gas el asador es un asador de carnes chiquitito y esto es una parrilla eléctrica y pues aquí tengo la estufa amigos ahí está la estufa y aquí pegadito al estufo pues está el zinc tajal perdón tarjal lavatrastes no sé ustedes cómo le digan miren allí falta ponerle las no sé cómo se llaman los plastiquitos los protectores esos ya que venga mi esposo él se los va a estar poniendo porque a mí si me da miedo pues aquí lavo los trastes ahí están esas puertitas se abren ahí tengo bolsas del mandado y pues aquí pegadito está este mueblecito blanco no sé si lo recuerdan los que ya me siguen de tiempo es donde pongo mis artículos de limpieza el papel de baño pegamentos y otras cosas pastas de dientes y cosas así y pues aquí está la puerta que va al patio ahí está esa ventana que no tiene cortina no le quise poner para que entrara la luz pues aquí está la puerta aquí está el garrafón del agua y aquí está el otro mueble que yo lo abarro de a la cena ahí arriba tengo una caja con una vajilla y hay unas copas y pues en esas puertitas ya saben que guardo mi despensa aquí pues como el café el chocolate en polvo azúcar y esas cosas aquí y aquí ya me vinieron a dejar este jueguito pues vasos tazas cucharas y pues aquí guardo servilletas para las tortillas en esa caja tengo hoyitas de barro y cosas así hay las bolsas de plástico mira no sé por qué me las dejaron allí ya ya quité las bolsas en esa bolsa negra tengo la no sé ustedes como le digan tortillera o prensa para tortillas no sé como le digan ahí lo tengo para que no se me empolve aquí tengo la manguera para el agua y la bomba pues para agarrar agua y en ese bote que se ve ahí tengo unas bolitas manchas creo que se llaman que nos dio mi suegra cuando fuimos a Veracruz y pues bueno amigos esto es todo lo que sería la cocina y de aquí pues de la cocina pues se ve allá la puerta de la entrada la ventana el mueble el refri el comedor el otro mueble eso es todo amigos este pequeño espacio pero estoy muy a gusto aquí en esta casita a pesar de que está muy chiquita pues la limpio bien rápido a ver déjenle grabo de aquí para allá ahora me paro acá pegado a la puerta y así es como se ve así es como se ve desde acá desde ahora desde acá de la ventana el comedor el refri la barrita pues la cocina y eso y bueno amigos aquí a mano derecha está un cuarto que es el cuarto de mis hijos ella es mi hija ese se lo dieron en el kinder y pues no tenía donde ponerlo y lo pegué ahí en la puerta es el cuarto de mis hijos el baño y el otro cuarto o recámara qué quieren ver primero bueno el baño el baño está aquí en medio de los dos cuartos miren un cuarto, el baño y el otro cuarto vamos a ver el baño amigos este es el baño está muy chiquitito todavía me falta comprarle la tapa a la taza del baño aquí tengo dos rollos de papel el cesto para los papeles y en este cuadrito es para bañar el piso no está sucio amigos está manchado no sé por qué está manchado miren es como cemento no sé qué sea ya lo estuve tallando y tallando ahí si saben con qué limpiarlo pues ahí déjenmelo saber en los comentarios pues aquí es donde nos bañamos me falta comprar es la regadera porque la dejé en la otra casa ahí está el tubo bueno por donde va la regadera pues ahí tengo eso con el chapú, jabón, estropajo y aquí pues está el lavamanos ahí tengo los cepillos de dientes y pastas de dientes un castillo como para la cara y para manos y pues esto sería lo que es el baño amigos como pueden ver también está muy muy pequeñito pero pues si cabemos miren ahora me giro para acá para afuera y de aquí del baño pues se ve lo que es el refri y el otro mueblecito ese ahora sí me salgo del baño y vamos a este cuarto bueno amigos pues aquí ya abrí la puerta del cuarto y aquí a la entrada pues aquí pues está para prender el foco y aquí conecto el módem todavía no encuentro un lugar donde ponerle digo perdón donde ponerlo lo tengo aquí en la cama y pues la puerta penita si se abre miren bueno aquí está la cama de mi hijo ellos no duermen aquí duermen allá conmigo para los que no saben y para los que ya saben pues ya lo saben la cama de mi hijo son camas matrimoniales las dos y pues aquí está la ventana entra mucho la luz del día bueno el sol por eso se ve así no sé si apagando el foco bueno se ve no y sobra un pequeño espacio así chiquitito chiquititito y aquí está la cama de mi hija pues como les decía está este pequeño espacio y aquí está la cama de mi hija también es una cama matrimonial vean amigos para los enchufes está bien peligroso pero les digo ahí tengo las cajitas pero pues a mi mami me oponerlas y pues ahora me vengo para acá y aquí en esa caja tienen juguetes y pues hay un carrito aquí está este roperito donde tienen ropa ahí tienen calcetas estos de pelota es una alcancía de mi hijo un carrito su mochila de los libros la mochila de mi hijo digo de mi hija una cajonera y mi hija allá tiene su colección de ponis y pues esto sería todo lo que hay aquí en este cuarto amigos como pueden ver miren aquí miren el montón de ponis vean aquí tengo las cajitas allá tengo las demás pero me da miedo ponerlas ahí si a uno de ustedes no les da miedo para que vengan a ponérmelas en la que llega mi esposo y ahí en ese clavo que ya estaba allí pues le puse las bolsitas a mis hijas y pues esto sería todo lo que hay aquí en este cuarto amigos las camas y pues me giro y aquí pues está la salida y pues de aquí se ve la cocina y la puerta de mi cuarto y la del baño y pues ahora vamos a mi cuarto y pues entramos y lo primero que está es la cama lo primero que se ve aquí es la cama a mano izquierda voy a cerrar la puerta porque tengo el ministro tenido porque está haciendo mucho calor amigos pues ahí es la pared ahí está manchada como que antes tenían la cama pegada acá no sé de hecho ahí tenemos pintura vamos a pintar pero eso es hasta que ya llegue mi esposo como la mayoría saben pues mi esposo nunca está aquí en la casa bueno esa es otra historia pues aquí está un buró pegado aquí a la pared y aquí tengo este que me dieron mis hijos el día de las madres lo pegué allí acá tengo llaves y pues aquí tengo esa foto donde estamos mi esposito y yo ahí a este lado tengo arriba del bueno en dirección del buró tengo esa foto y pues la cama el otro buró en este buró pues tengo el control del mini slip el del cable y el de la tele y arriba o en dirección de este buró pues tengo esta otra foto de mi esposito y yo y acá amigos está como si fuera un tipo closet miren pero pues como saben por el trabajo de mi esposo que hacemos mudanzas y esas cosas pues tengo cajas ahí tengo pues miren solo le faltan las puertas está el ropero arriba tengo esas cajas son cajas de ropa de tiempo de frío de mis hijos y las cajas de las peles y allá atrás tengo esa caja que se ve aquí es la del pino aquí la del mini split y esa tiene ropa de frío allá atrás tengo ropa de frío en bolsa y aquí está otra cajonera eso es lo que sería como el closet que va allí miren esta este techo si está bien el totote bueno miren váyanme platicando que les parece amigos bueno y ahora aquí a un lado pues yo no puse ningún clavo de hecho acá arriba de la cama también hay unos clavos no sé por qué todos los clavos que ya habían pues yo los ocupé bueno los de las fotos sí los puse yo pero este ya estaba y pues ahí puse mi bolsita y amigos aquí está la ventana que va para el patio de atrás es el único patio que tengo y allá arriba está el mini split casi lo ponían en el cielo miren lo tengo prendido porque como les digo está haciendo mucho calor y pues tengo pues esta cortina guinda y puse este mueblecito aquí aquí me sobra este espacio eso que se ve ahí pues de la cortina y tengo este mueblecito donde tengo mi pinito ¿se acuerdan? esta es mancha como de corrector mi pinito las letritas que es de cuando decoramos o decoré para el 14 de febrero ¿se acuerdan? la plancha una vela y ahí tengo zapatos huaraches botas de mi hija de la bebé y pues aquí a un lado tengo la cajonera y pues tengo la tele ¿qué más tengo aquí en ese? bueno en este folder tengo las boletas de mis hijos sus diplomas y esas cosas aquí cubrebocas y pues los cajones pues ahí tengo ropa obvio ¿verdad? aquí abajo tengo tenis zapatos huaraches míos igual aquí zapatos botines y ahí la caja de la maquinita de un proyector navideño hilos para coser y ahí a un lado mi esposo puso esto pues para conectar la tele el cable para cargar el celular y cosas así y pues aquí está el espejo a un lado ya lo conocen también allá está el apagador este sí tenía el plástico ese solo los de los dos los del cuarto perdón de los niños y el de la cocina y pues aquí está el espejo amigos ya saben que está bien grandotote ya saben que se recorre miren este cajoncito se abre y pues aquí está la puerta aquí está la puerta y pues el espejo miren se me dañó aquí con los cambios pues aquí guardo perfumes y cosas así desodorantes más perfumes cremas y eso es todo lo que guardo allí y pues acuérdense que el espejo se cierra o se recorre y el cajoncito ese pues se abre y no tengo nada y pues esto sería prácticamente la otra recámara como pueden ver esta sí está un poco más grande miren pues sí tengo un buen espacio aquí entre la cama y los muebles miren esto sería lo que es la recámara amigos cuéntenme qué les parece o cómo acomodarían ustedes y pues amigos ahora vamos a salir al al mini patio ahí están mis hijos salimos del cuarto ya amigos y volvemos a la cocina porque como ya les dije ahorita aquí pues está la ventana del patio y ahí ya me pusieron los trastes sucios los niños y pues aquí está la puerta que va hacia afuera hacia atrás al patio enfrente no tengo nada de patio miren tengo todo amontonado ahí disculpen pero pues ya muchos saben cómo están estas casitas bien chiquititas miren pues aquí está la ventana de mi cuarto la manguera que tira el agua del mini split y aquí cae en esta cubetita baldecito y esa pues con esa el agua aquí el patio y pues aquí tengo este mueblecito no sé si se acuerden de él no le encontré dónde ponerlo yo creo lo voy a estar tirando pues aquí está este juguete de la niña es un perro que se mece ahí tengo es amigos ahorita estuvo haciendo polvo es por eso que se ve todo empolvado porque yo ya había limpiado bien todo ahorita de hecho van a ver la lavadora miren tengo el mueble ese ahí tengo pinzitas para la ropa acá hay más bolsas con bolsas el suavizante que ya se me terminó fabuloso que ya se me terminó miren también ya se me terminó este es en el que vamos al agua tengo que lavar esos platos y ese cable y pues aquí está la lavadora amigos aquí en este techito miren está techado ahí donde va la lavadora no puedo grabarles bien porque está bien chiquitito y pues aquí está la lavadora ya les enseñé el día de la rutina lavado pues si no la han visto vayan a verla tengo varias rutinas el la sombrillita o paraguas los tendederos estos ya estaban ahí tengo la lavadora miren para los que no la conocen se las presento ya está llena de polvo amigos pero pues bueno ya salió el sol estaba la vez que les digo que el clima está loco aquí está la lavadora giro y aquí tengo dos bicicletas de mis hijos con ese bule tapo la lavadora la manguera de la lavadora el trapeador de la casa el del baño y aquí amigos no sé si se vea por el sol me voy a poner acá allí tengo el lavadero abajo está la cubeta de pintura que les digo esos tubos verdes son como para instalar me imagino que como se llama boiler ahí está mi lavadero acuérdense que es un lavadero de plástico no se ve bien por el sol amigos tengo los botes del agua en el que trapeo en el que enjuago la ropa cuando lavo con este agarro agua no se va a ver y bueno amigos este es el patio porque miren ahí tengo la bolsa de la basura las escobas de aquí del patio y la de la casa el recogedor y ahí está la cocina ahí está la ventana miren ahí está la barda de la casa enseguida acá está la de la otra casa y pues amigos esto es todo lo que hay de patio está bien chiquitito chiquitito miren me voy a parar aquí en la puerta de la cocina eso es todo miren aquí está la puerta y ahí está el patio bien chiquitito pero me cabe todo ahí amontonadito y pues eso es todo amigos bueno amigos esto ha sido todo en este video por el recorrido de mi casa como vieron es una casita muy pequeña pero pues me supe acomodar muy bien estuve sacando muchas cosas de hecho ya no vieron la sala porque la sala la estuve tirando ya de plano no servía me desiste de modular me desiste de muchas cosas amigos acuérdense que yo vivía en otra casa esta es la tercera casa en la que vivo ya si quieren me lo hacen saber y les cuento que estuvo pasando porque me salí de la otra casa en la que solo estuve durando un mes si quieren saber el chismecito déjenmelo saber ahí en los comentarios y poesía amigos esto es todo en este video mi nuevo house tour actualizado o algo así creo que le dicen díganme que les por favor